¿Qué es el campo de Montreux-Beray? Es parte de la construcción de los barracones de estos campos de concentración, lo que ellos llaman campos de internamiento. Mi trabajo reflexiona sobre la arquitectura como sistema y la arquitectura como un lugar donde habitan las personas, contextos sociales, políticos, etc. En este momento estoy trabajando en la arquitectura de represión, especialmente en la arquitectura de represión con los republicanos españoles, con lo cual en la España franquista, pero también en otros países, en Francia, donde también hubo republicanos recluidos en campos, en Marruecos, y en paralelismo con otros países fascistas como Portugal, Alemania, etc. Mi proceso de trabajo empieza en la parte de investigación, yendo a archivos, localizando los lugares donde voy a trabajar, donde hubo espacios de represión. Luego voy a los espacios y trabajo por la noche. Proyecto luz sobre las estructuras que me interesan, sean estructuras pequeñas o estructuras grandes, y eso queda reflejado luego en la fotografía, que luego se expone en grandes formatos, y en paralelo también trabajo con negativos y positivos escultóricos de los lugares. Luego todo esto se conjuga conjuntamente con la idea de intentar cómo retrasar ese pasado que ha sido olvidado, intentar cómo aprender un poco de ese pasado para no repetir un poco este tipo de cuestiones en el futuro, aunque en el presente todavía seguimos viviéndolas. Gracias por ver el video. Gracias.